Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué estáis mirando? Estamos en Bitineando, aquí otra semana y hoy os traigo un jabón de afeitar, vamos a hacerle una review a fondo, un jabón peculiar, un aroma peculiar y una marca que suele ser bastante conocida y deseada. Hoy vamos a analizar este Fine Látigo, un aroma muy cañero. ¡Vamos con la macro! ¡Vamos con la macro! También en uno de los lados un poquito el lema, en el otro lado pues también un poquito las instrucciones para usarlo, etcétera, todo en inglés. Y en la parte trasera pues aquí os dejaré un poquito porque viene un poco también el uso, utilizar con una brocha a afeitar, humedecida, extender sobre la cara y proceder con el afeitado. Aquí viene un poquito también en inglés un poco, yo creo, la historia, etcétera. En este caso importado por el Miral Distribuciones y aquí os dejaré para que echéis un vistacillo a los ingredientes. Para todos aquellos que los ingredientes son muy importantes pues ya sabéis que siempre pienso en vosotros, siempre que vengan, si no vienen pues hay veces que no y aquí os los dejo. Lo importante, lo que está en el interior como las personas, aunque haya gentuza, pero bueno no pasa nada. Nos vamos a encontrar este tarro, nada de cristal, todo plástico, ideal para las caídas, tapón también de plástico. En la parte de arriba pues un poquito más de lo mismo y también en la etiqueta, nada, látigo también que es un jabón de afeitar en varios idiomas, el número de batch, el número de lote. Y aquí pues bueno, hecho por Fine Accruitment que es una marca americana, pero sí es verdad que está digamos un poco también facilitada y comercializada en Bérgamo, en Italia. Un poco más, al abrirlo pues nos encontramos, lo importante, nuestro jabón, un jabón artesanal con una forma más bien blandita, mórbido, ¿vale? Como veis ahí está el dedo, va bien mórbido y que bueno pues vamos a poder cargar perfectísimamente desde el mismo tarro o como vamos a hacer luego una prueba de espumado, pues también con una pequeña espátula pues también vamos a poder echarlo en nuestro bol o nuestra brocha para proceder al afeitado. Entonces, pues bueno, pues esto es lo que nos vamos a encontrar si obtenéis pues este jabón o cualquiera de los Fine que tienen a la venta. Vamos con la prueba de espumado y por último impresiones finales. Bueno, por lo siguiente vamos a hacer una prueba de espumado. He echado con una espátula un poquito de producto aquí para que veáis un poquito la consistencia, pues lo que os digo, es mórbido, blandito, ¿de acuerdo? O sea que yo creo que se va a deshacer bastante bien. Y bueno, pues nada, hemos dejado un poquito esta Epsilon en remojo y nada, la hemos escurrido. Por lo tanto, vamos a ver un poquito cómo espuma este jabón látigo de la marca Fine. Vamos a ver. Le damos bien. Al principio nos va a salir una espuma bastante, bueno, en este caso bastante acuosa por lo que estoy viendo por aquí. Y estaba escurrida la brocha. Así que ahora vamos a darle para intentar esa espuma con bastante facilidad. Es un jabón bastante agradecido, prácticamente con el agua que tenía la brocha, que la hemos escurrido, tampoco muchísimo, pero fijaos con... No he vuelto a echar agua absolutamente y fijaos la espuma que estamos haciendo. O sea, es un jabón muy agradecido que no necesita mucho agua para espumar y fijaos qué espuma que está haciendo. Y fijaos. Sin agua, ¿eh? Sin agua. Fijaos, todavía tiene un poquito de aire. Todavía tiene un poquito de aire. Vamos a quitárselo. Bueno, pues es de las pocas veces que no hace falta echarle prácticamente agua. En este caso, ya os digo, sigo todavía con el agua que ha salido de la brocha. Por lo tanto, fijaos, vamos, la caldera de espuma que tenemos aquí, absolutamente, fijaos, increíble con la poquita cantidad que hemos echado. Y prácticamente sin agua. Con el agua inicial, que eso normalmente no suele suceder. Y fijaos, 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 fijaos. Y puedo estar aquí arrastrando más. Puedo sacar más, puedo sacar más. Venga, vamos a sacar más. Y más. Fijaos lo que tenemos aquí. Señoras y señores, fijaos lo que tenemos aquí. Vamos a echarlo aquí en la mano. Y bueno, pues una muy buena espuma. Muy, 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 muy buena espuma. Y ahora vamos a ver un poquito el rendimiento. Muy, muy bien. Fijaos. Así que espuma absolutamente aprobada. Vamos con las impresiones finales. Bueno, pues llegamos a la hora de la verdad. Impresiones finales. Como siempre, nos detenemos en el tema del aroma. Y si leemos por ahí, veréis a qué huele un poquito este jabón. Bueno, pues tiene ese toque a talcado, a cuero, a gasóleo. Y diréis, talco, gasóleo, talco, cuero. Bueno, pues decir que es un aroma bastante peculiar. Pero sí que está muy adaptado a la realidad. Y que no es como otros jabones que son difíciles, digamos, de apreciar un poco las notas. O huele a gasóleo. Yo no noto esto. Yo no noto aquello. Bueno, pues aquí sí que es verdad que es un aroma que te da una de cal y una de arena. Diría que es un aroma para gente más bien tirando a maduro. ¿De acuerdo? No a gente joven tirando a maduro. ¿Por qué? Porque es un aroma que sí que es verdad que me recuerda al After Save de Baron Dandy. Aquí lo tenía escondido, aquí escondidito. A Baron Dandy. Es curiosísimo. Si tengo que recomendar para este jabón un After Save, diría Baron Dandy. Tiene ese toque y esas notas, esa presencia madura que os comentaba de Baron Dandy, pero quitándole evidentemente ese toque alcohólico. Entonces, me parece, de hecho, parece muy como si fuese el jabón de afeitar de Baron Dandy. Es ese toque, ese toque gasóleo. Bueno, pues es un gasóleo limpio. Es un gasóleo limpio. Por eso viene un poco lo de atalcado, ¿no? El talco siempre te da ese olor a limpio, a pulcro. El cuero también está ahí un poco. Un cuero, digamos, un cuero también, digamos, limpio. No es cuero sucio, fuerte. Es un aroma agradable, pero sí es verdad que no va a ser para todos los públicos, ni muchísimo menos. Entonces, claro, tú ves la caja así, látigo y tal, y el, digamos, el membrete en blanco y te viene, pues bueno, pues una fragancia quizá algo más fresca. No lo veo yo una fragancia fresca. De hecho, creo que es un jabón perfectamente para otoño e invierno, sin ninguna duda. Entonces, sí es verdad que el aroma es peculiar. Y lo que os comento es, si alguien ha probado Baron Dandy o estas fragancias un poco más clásicas de barbería, que tiene un poco de cuero, no es extremadamente fuerte ni hecha para atrás. Como hemos visto en otros vídeos, ese Meissner Tremonia que olía a ceniza, ¿no? Que vimos en vídeos anteriores, bueno, pues no vamos a tener esa pegada, ese bofetón de madera quemada o de ceniza. O sea, no, no, aquí tenemos algo, digamos, suave, agradable, pero con un toque de madurez y de vintage, sin ninguna duda. Y vamos con el tema del rendimiento. Aquí sí nos vamos a encontrar un jabón que da bastante el pego y que hidrata incluso. Yo he notado bastante hidratación. Hemos visto el espumado de antes, que no hacía falta prácticamente agua para hacer espuma. Bueno, pues me pude cuadrar porque tiene como esa base acuosa, esa base de agua. Y la verdad es que yo sí que he notado una hidratación, una preparación en la cara bastante buena. Y ahora vamos con el tema del precio, pero la verdad es que deslizamiento, protección, humectación, etcétera, pues bastante, bastante bien. Y vamos con el tema del precio. Ya tenemos un poquito la experiencia de otros jabones artesanos. Ya sabemos que jabón artesano no suele ser jabón barato. Tampoco es extremadamente caro. Lo vamos a encontrar, está a gama más o menos en unos 20 euros. Un precio medio para ser un jabón artesano. Y la verdad es que sí diría que está un poquito esa calidad, precio, rendimiento. El aroma sí que a lo mejor lo puedo quitar un poco, pero en el resto pues sí que podría decir que el jabón lo vale. Si fuese un poquito más barato, pues tampoco pasaría absolutamente nada. Pero el jabón, la verdad calidad-precio, pues bastante aceptable. Y para finalizar decir que, bueno, pues destacar un poco el poco ratio de agua que hace falta para hacer la espuma, como hemos visto. Bastante agradecido en ese aspecto. No solo hay este olor, no solo este aroma. Hay aromas bastante diversos en esta marca. Más cítricos, más frescos. Eso ya sería ver un poquito las notas y lo que estoy buscando. Jabón un poquito para otoño-invierno. Para verano no lo veo muy allá. Y bueno, pues calidad-precio, pues dentro de lo que estamos analizando y dentro de lo que hay en el mercado, bastante, bastante interesante. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias, como siempre digo, por verme. Gracias por estar ahí. Os invito, aquí tenéis vuestra casa para comentar todo lo que queráis. Si tenéis este fine o cualquier otro fine que os parece, qué aroma os gusta más, cuál menos. Todas las opiniones son bienvenidas, con respeto. Y os dejaré también abajo el grupo que tenemos de Afeitado Clásico, tanto en Telegram como en Facebook. Ahí estamos todo el día compartiendo cosas, sensaciones, opiniones, tanto mis compañeros como yo. Y bueno, pues estáis completamente invitados a estar ahí. Nos vemos muy prontito con más cosas, con nuevos productos, con nuevas reseñas y nuevas opiniones aquí en tu canal. ¿Qué estás mirando? Estamos en Vitineando. Hasta pronto. Adiós. Adiós.